Bienvenidos, bienvenidos al octavo capitulo del modo carrera en donde este es nuestro equipo chicos Nuestro equipo con, a ver miren, miren el equipito que tenemos, yo lo he ido modificando para que no nos toque rivales Entre comillas que nos pueden superar porque si tienes un super equipo te empareja con calidad de equipo de 4000 Y yo no quiero eso no, mi calidad de equipo es 2900 Y ahí tenemos los diferentes jugadores en este caso que venimos, que en este caso vamos armando poco a poco el equipo no Chicos, el día de hoy tengo la oportunidad, ya saben que en este caso pues ya abrimos una vez, una vez ya abrimos el representante en este caso de la semana Y pues no nos salió nada, o sea no nos ha salido todavía Cristiano Ronaldo Y pues ojo, 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 ahí que tenemos para hacer también es buscar a un Cristiano Ronaldo pues no tan, no tan, no tan top Pero todavía tenemos dos posibilidades para sacar a este Cristiano Ronaldo super chetado que llega hasta 101 Así es que habrá que darle chicos, tengo 100 monedas y pues voy, para ganar otras 100 monedas voy a jugar los eventos Y al final chicos por favor deseame toda la suerte del mundo Abajo en los comentarios colóquenme si creen que me va a salir o no Cristiano Ronaldo Vamos por las 100 monedas más que nos van a dar la oportunidad de los últimos dos lanzamientos que nos falta Ay no te creo, miren lo que ha pasado chicos Ambos tenemos la misma camiseta, no me lo puedo creer Y ahora, pero que va a ser esto chicos, para mi va a ser una tragedia porque Y ahora No se que va a pasar chicos, pero ojalá, es que no voy a distinguir, me voy a intentar distinguir por los puntos del mapa Del mapa que aparece abajo y pues a ver si puedo hacer algo porque otra cosa no me queda chicos Vamos Vamos del Piero Ay si marco ese gol chicos Si marco ese gol Y me cierro atrás porque no se ve nada chicos El mismo, la misma equipación Que tiene que ver mucho con el parche Vamos Ay por favor, por favor, por favor Por favor, por favor chicos Le marco un gol y me cierro atrás Vamos a ver si en este tiro de esquina encontramos el primero Ahí está Gol No se si fue autogol o mío porque no distingo nada Fue gol mío chicos Ahí está el primero Que es la camiseta de Brasil Pero miren, si todas las camisetas son iguales Marcamos el primero Y aguantar como sea porque no se como Solo por el mapita me estoy guiando chicos Lo que me tiene que pasar a mi A mi deberías de hacerlo más grande No, 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 no Ojo con Sakai Oh Ay por favor chicos Un gol más me daría la tranquilidad Es que no se puede ser más lamentable en esta vida De que te toque el mismo color de uniforme chicos Yo creo que debo de cambiarme ¿no? Bueno, por el mapa me guiaré No hay de otra chicos No queda de otra Vamos Lewandowski Vamos Lewandowski Cantalo, cantalo Ahí está Gol Chicos vamos Vamos Ahí está Dos a cero Esta es chicos Es mi partido Y ahí está Robert Lewandowski Que increíble que vaya ganando un partido Con las camisetas iguales Y solo guiándome por el mapita chicos Bueno, bueno, bueno chicos Este partido va tomando forma Dos a cero Nos van a hacer gol No me lo creería No me lo creería Por favor, sácalo Es que no me lo puedo creer chicos Es que no veo nada No se ve nada chicos No se ve nada Y ahora Y ahora Sobre que el partido estaba bien Se nos ponen las cosas complicadas Habrá que aguantar nada más porque Es que no se ve nada chicos ¿Qué quieren que hagamos? Sácalo arriba papá Vamos Lewandowski a ganar Es que no me tienes que ganar esa bola Por favor Guignaldo No El disparo poquito chicos Un poquito Era ahí Un poquitito Cuatro minutos Este primer partido Lo vamos a ganar Por favor, por favor, por favor Es que yo no sé Cómo estoy jugando chicos Yo no sé cómo estoy jugando Pero ahí lo estamos sacando El partido Vamos Ahí está Liquidamos el partido El gran Robert Lewandowski Que por favor El bicho tiene que salir El equipo se está dejando la piel Golazo para marcar el 3 a 1 Y este partido está sentenciado Yo creo que lo vamos a ganar Y miren cómo gana un partido Con las camisetas idénticas Es que es increíble chicos Es increíble para no creer Lo que ha pasado acá Pero ya estaría chicos Ya estaría 88 minutos Vamos a jugar con calma Vamos a jugar con la desesperación Del rival Y pues No queda de otra chicos No queda de otra Vamos salimos ahí Hacemos el toque Bueno por ahí Y si marcamos un gol más Ya es que ya está El partido chicos Ya está Chicos Ganamos este partido 3 a 1 Increíblemente Con las mismas camisetas Y nos quedaría uno Por favor Vamos Vamos Segundo partido chicos Miedo me da Vamos equipo Vamos Lewandowski A ver Es que mi tridente Del Piero Del Piero No me lo creería El primero No Era para darle un pase Nada más Se me ocurre centrarlo ahí chicos Las jugaditas que vamos armando ahí Esa es Vamos Rashford Parado ahí Le damos a Wijnaldum Mira, mira, mira Como toca el equipo ahí Pero no la malogres nada más Por favor dale a Rashford Rashford está muy atrás Pero Ahí está Por favor Es que me emocioné Antes del tiempo Sin antes haber hecho la jugada Porque A ver Vaya 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 lamentable Le va a dar el pase Y vamos Uchida Esa es Uchida Uchida que se ha ganado Se ha ganado Ser titular De lateral derecho De mi equipo Indiscutiblemente chicos La verdad es que me apoya demasiado Esa Uchida Vale a Rashford Hazlo correr a Rashford Eso le encanta a Rashford Eso le encanta Correr, correr Mira, mira Como va a ganar No me lo puedo creer Me aparece un mensaje ahí Que debo de pagar No se que En estos momentos Vamos El primero chicos Ahí está Me aparece Me pica todo Me pica todo Pero marcamos el segundo Golazo de Lewandowski Con una tremenda picada De Rashford Que es lo que le encanta A Rashford le encantan Esas cositas Y no se que Me apareció un mensaje De que soy deudor Y tengo que pagar algo No me lo puedo creer Ay mira, mira, mira Mira la jugada Que nos da Gol Gol Bien ahí Y mi Rashford chicos Liquida el partido Yo creo que ahora Yo creo que ahora si Ya voy a jugar tranquilo Pero mira como gana Mi Lewandowski Esa es No Esa no es Vamos, dale Búscala Dale a Del Piero Vamos Robert Vamos Del Piero Por favor No, ahí me corta chicos Cuatro minutos Yo creo que en cuatro minutos No me empatan Ni de loco Me van a empatar Es que me empatan En cuatro minutos chicos Y ahí si Partimos el celular Partimos todo Nos vamos chicos Nos vamos todos juntos Abrazados Un minuto para el final Ay va a cobrar falta Termina lo arbitro No Pero ya está más de tres minutos O sea Noventa y dos minutos Sobre que ha adicionado uno Y se le ocurre Eh Cobrarnos falta Ahí Ay el palo chicos Igual ganamos el partido Dos a cero Chicos 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 Tenemos cien moneditas El momento ha llegado Recibo mis cien moneditas Hasta me ha abierto la casaca Chicos Dos oportunidades Konami Amame por favor Amame Amame Konami Hasta miren 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 las piernas Ahí chicos De gallo Me voy a arrodillar Primer lanzamiento Por favor Konami Hazme Hazme gritar De emoción Hazme gritar De emoción Chicos Primer lanzamiento ¿A qué está Cristiano Ronaldo? Dímelo Konami Por favor ¿A qué está chicos? Por favor Cierro mis ojos Cierro mis ojos Díganmelo Díganmelo que el bicho Está ahí chicos Por favor Messi no me salió La anterior semana Esta semana Si está el bicho Tres Dos Uno Ay Griezmann Chicos Griezmann Griezmann ¿Será una señal? No me lo puedo creer Chicos Griezmann Que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Último lanzamiento Yo no digo nada Suscríbase al canal Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos en un próximo video Por favor Konami Por favor Chao chao chicos Me voy a ir afuera Vamos Chao chao Me voy a ir afuera Me voy a ir afuera Me voy a ir afuera Otro Griezmann No me lo puedo creer Nos quedamos sin Cristiano Ronaldo Me voy a ir afuera Lo que me voy a ir afuera Escribete en direct声